El estado de alarma y la orden de confinamiento que existe tanto en España como en otros países está reduciendo los niveles de contaminación en todo el territorio. Una semana después de que el gobierno decretara dicha orden, en Cádiz ya comienzan a notarse los efectos positivos en la calidad del aire. Según los datos ofrecidos en el Informe Diario de Calidad del Aire y Ambiente de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, recogidos para Europa Brest, tanto los niveles de SO2, dióxido de azufre, como los de NO2, dióxido de nitrógeno, ambos gases directamente relacionados con el tráfico de vehículos se han reducido drásticamente en tan solo una semana. Así, si comparamos los números publicados el día 12 de marzo, pocos días antes del comienzo del confinamiento, el aire contenía una cantidad de 10,44 microgramos por metro cúbico de NO2 de media, mientras que el pasado jueves 19 esta cifra se redujo rigurosamente hasta los 1,8 de media. En cuanto al nivel de dióxido de azufre, la media diaria también ha sufrido un leve descenso, pasando de 0,98 el día 12 a 0,91 microgramos por metro cúbico el pasado jueves. De esta forma, se aprecia como la reducción del tráfico en la ciudad, derivada del cese de actividad de muchos sectores y del confinamiento general, ha propiciado una mejoría en la calidad del aire que deberá seguir produciéndose los próximos días.